bueno chicos vamos a hablar de un tratamiento por el que el paciente pregunta muchísimo y es un tratamiento corporal vale ahora que se acerca el verano estamos todos de buen tiempo nos queremos poner el bañador y el bikini y os preocupan principalmente tres cosas la celulitis la flacidez y la grasa localizada cómo se tratan esos tres problemas pues hay una máquina muy 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 buena es una radiofrecuencia de termosalud se llama sin med va genial para las tres cosas y lo usamos combinado con una mesoterapia infiltrada vale que hago yo entonces cómo funciona sin med y cómo actúa sobre el tejido sin med actúa de distintas maneras pero lo primordial para que lo entendáis en un primer momento es que actúa sobre el drenaje corporal ayudando a eliminar los líquidos lo que facilita que mejoremos la celulitis ayuda al mismo tiempo a contraer la fibra de colágeno a estimular la colagenosis y así mejorar la piel y hacer que se retense de acuerdo y por último sobre la grasa localizada porque tiene un tratamiento lipolítico que ayuda a reducir esa grasa así que vamos a verlo en la práctica y os iré explicando paso a paso en qué consiste cada una de las cosas que vamos viendo bueno pues empezamos el tratamiento con uno de nuestros manipulos que lo que consigue es la termia es un efecto molecular e iónico que significa eso que el interior de la membrana de la célula recibe una energía para que todas las células puedan desarrollar sus funciones de forma correcta así que vamos a hacer el masaje con este manipulo y cuando terminemos pasaremos al siguiente paso ya estamos con nuestro efecto térmico es bioestimulante lo que hacemos es aumentar el oxígeno mejora el drenaje de la célula con ello conseguimos la producción de colágeno y favorecemos la estimulación del que ya existe de acuerdo aumentamos el metabolismo de las grasas y así reducimos el tejido adiposo disminuyendo el volumen corporal bueno hemos terminado nuestro tratamiento y os resumo prácticamente lo que hemos conseguido hemos conseguido un efecto lipolítico al aumentar la degradación de la grasa del tejido adiposo hemos conseguido reafirmar la zona gracias a la contracción a la estimulación y a la recuperación de la estructura de la fibra de colágeno y hemos conseguido drenar la zona al activar el metabolismo y que la paciente se quede con un efecto relajante porque hemos cerrado la zona al estimular las terminaciones nerviosas y haber relajado las fibras musculares y disminuido la tensión no 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 y no 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 ¡Gracias!